Nos dieron este trabajo para cambiar unos tubos de plomería, pero primero agarramos todo. Con el único problema que para hacer estos tipos de trabajo, como es comercial, está más difícil encontrarlas. No la podemos encontrar en cualquier tienda de las más comunes. Y tenemos que recurrir a los lugares donde solo se especializan en plomería. En este espacio ya le habían cortado un pedazo de tubo, entonces tuvimos que repararla. Primero el aire acondicionado y después una bomba de agua que siempre va a permitir que haya agua caliente. Recuerden que esta es una lavandería y siempre tiene que tener agua caliente en todo el tiempo. Algunas veces se puede complicar y en esta no se quitaba este pedazo de tubo. Tardamos como 12 horas calentando o recalentando y no había forma de quitarla. Hasta que llegamos con simplemente la solución de cortarla, después de sufrirle mucho tiempo. A veces simplemente es más fácil acabar el problema de raíz. Pero también en algunos casos simplemente queremos ahorrarnos poquito más. Pero también algunas veces vemos que todavía la pieza sirve, entonces la dejamos. Y no tomamos tanto en cuenta de que tanto nos va a costar dejarla. Al final optamos por comprar una y que les parece quedó de maravilla. Y como estos tubos son de 2 pulgadas está más difícil calentarlas. Y necesitamos 2 sopletes para hacer cada soldada. Y sin olvidarnos que para cortar esto necesitamos una herramienta especial. Pero en este caso como no hacemos esto seguido, optamos simplemente por cortarla con el soso. Y la realidad no sé si hay herramienta de 2 pulgadas que corten esto. Como las de media, las de 3 cuartos o una pulgada. Tenemos que tratar de dejar lo mejor que se pueda este trabajo para que de una queda. Porque si dejamos una fuga de agua va a estar más difícil arreglarla. En la mayoría de los casos con una gota de agua ya no hay forma de soldar estos tubos hasta volverla a cortar. Por esta razón cada unión se tiene que soldar lo mejor que se pueda. La mayoría de mis amigos ha intentado hacer plomería pero no les funciona. Y les voy a decir la razón del por qué. Simplemente no conocen la pasta que sí les va a funcionar para hacer cada soldadura. Y en algunas ocasiones calientan de más el tubo. Y cuando se calienta de más por dentro se ahuma y ya no puede caminar la soldadura. Para los que se preguntan cuál soldadura este alambre. Este alambre es estaño. Pero lo más importante es lijar cada pieza. Y si encuentran el material adecuado sí lo van a poder hacer. Pero también para los que se preguntan aquí se hace dinero. Claro que sí. El problema que tienes que dedicarte solo a una cosa. Si empiezas a buscar y a buscar pensando que vas a hacer una cosa y otra no vas a ser profesional y eso va a afectar. Porque muchas personas me dicen y si me dedico solo a la plomería está perfecto. Pero no se dediquen a más cosas. Porque si te dedicas a una sola cosa no va a haber nadie que te detenga. Si se atraviesa un problema la resuelves porque es lo que sabes hacer. Y así no tuvimos que cantarlo. Y así no tuvimos que cantarlo. Y así no tuvimos que cantarlo. Así no tuvimos que hacer para subir. ¡Viva!